Muy buena a todos, socios, que tal, como estamos, bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí uno de los partidos más esperados, sin duda alguna, por no decir que podría ser el más esperado de todos, Echo contra Blacklist, una vez más, campeón del cuarto mundial de Mobile Legends, es decir, actual del mundo contra subcampeón actual del mundo y excampeón mundial Blacklist, el cual a día de hoy no ha sido capaz de ganarle ni un solo enfrentamiento en todo este tiempo, me refiero a ver, no a que no le haya ganado algún game, que si le ha ganado algún game Blacklist a Echo, me refiero a ninguna serie, para ser más exactos y para que me digan Black, no sé que es una serie, pues una serie es, por ejemplo, estos cinco partidos que vamos a jugar, si lo gana Echo, vale, si Echo queda por ejemplo 3 a 1 o 3 a 2, pues Echo sería el ganador de la serie, pero eso no implica que Blacklist no le haya ganado ningún game, porque le ha ganado dos games a Echo, ¿entendéis ahora? pues eso es una serie, eso es a lo que se le domina una serie, ¿no? Pues bueno, Blacklist nunca le ha ganado una serie desde, bueno, a ver, desde que Echo es campeón mundial, antes la verdad es que no tengo constancia, fija, pero bueno, digamos que... que eso, ¿vale? Así que vamos a ver la partida, chicos Ah, vamos a ver la partida Y a ver que se traen, tenemos a JP Que va a jugarse A... Esa Rafaela Que, sinceramente, le va a venir increíblemente bien Por el tema de las ralentizaciones del Baxia, lo veo muy bien tirado, además es el combo Rafaela-Faramis Que, por cierto, eh... bueno, lo conozco bastante bien este combo Por si alguien no se ha fijado, alguien que, bueno, ya lo doy por hecho Pero para el que no se haya dado cuenta, que se fije en el actual top 8, top 6 global del mundo, Rafaela Eh... y verá, y verá cositas, ¿no? Bueno Pues... Nada más El combo, además, es un combo que hemos utilizado Para los que seguís el canal Lo hemos utilizado bastantes veces en directo El combo Rafaela-Faramis y es increíblemente bueno Es muy bueno La única duda que tengo es si va a jugar a Rafaela Que creo que la va a jugar Con emblemas de... Con emblemas de support puro y duro A mí me gustan más los híbridos Pero bueno Por eso, evidentemente, se ha hecho botas de mana Y ahora vamos a ver A ver qué pasa Vamos a ver qué plantea Echo Pero de momento También lo que plantea Blacklist es muy bueno O sea, ese Diggie va a estar bastante... Yo creo que va a estar bastante relevante ese Diggie ¡Ojo! La entrada muy buena Pilla la Jue JP que le puede intentar enganchar Y termina escapando Se llueve con la última y copiada Aparece por ahí ese Arloncillo Quiere perseguirle Quiere echarse a JP Quiere echarse a JP Casi le da con la última y le escliva a JP ¡Madre mía! ¡Vaya caderitas! Le ha metido JP Deja totalmente roto Al todopoderosísimo Eduard ¡Vaya caderitas! Le ha pegado el pana Y termina siendo 1-0 para Echo Además de... Además de la tortuga, ¿no? Pues bueno Esto que se lleva Y pues bueno Como estaba diciendo, chicos La cosa se pone bastante interesante Pero joder Cómo me gusta Cómo me gusta el combo El combo de Faramis Y de hecho todavía no han hecho combo Porque no han estado Los dos Haciendo La segunda ultimate de Faramis Al mismo tiempo Que eso es lo que está rotísimo De la ultimate de Faramis, ¿no? O sea, el combo Me gusta muchísimo Me gusta más porque por ejemplo Están intentando hacer el combo Digi-Iricel Que también hay otro combo Que se puede hacer Que es el Digi-Bruno Que ese es el más clásico Ese es el más viejo de la historia Bueno, Benito-Metralleta Quieren ir a por él Pero cámbiame la cámara Que ir a por Benito Aunque bueno, se ha escapado 100% Y bueno De hecho Lo que he comentado Lo único que no me encaja Es el tema de la carga cuántica O sea No me gusta la carga cuántica Con Rafaela Personalmente me gusta más La rabia impura Para ser un poco más ofensivo En el En el Irrión Pero en cuanto al resto Está bastante bien Y como os decía Personalmente yo con el combo Rafaela-Faramis Es 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 un Uno de los principales motivos Por el cual Ahora mismo estoy Top del mundo Con Rafaela, ¿no? Utilizando el Rafaela-Faramis Porque funciona muy bien De hecho Creo que Tengo que calcularlo Pero el porcentaje de victoria Que tengo con ese combo Es bastante alto Bastante, bastante alto Así que le confío a Echo Por completo Le confío a Echo Le voy a Echo 100% O sea Vamos a ojo La entrada buenísima Fuerza Riri J A tener que tirar La Ultimate Sanji La ha tirado De manera un poco precipitada Porque no era necesario Quiero decir Blacklist no iba a contestar Y nada Va a sacar a Tortuga Abajo Le ha sacado Bastante Oro La Iris Así que Mucho cuidadito Con esto Pero le ha sacado Bastante Oro La Iris Por cierto BennyQt está jugando A El Cloud Con Golpe valiente Cosa que no veíamos Desde hace ya Desde hace ya Un buen tiempo No veíamos a A A este Jugando A Benny O sea A BennyQt A Cloud jugando Con 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 el golpe valiente Sino siempre con carga cuántica Por cierto Está acosando bastante bien Por ahí Blacklist International No le va a dar tiempo Ojito Acaban de matar a JP Le acaba de matar Oje Problemas para Echo Que a ver Claro Esto ya no lo puedes pelear Ojo Pues a lo mejor Si Entra Sanford con todo Fuerza la Ultimate Tira la Ultimate Y termina reventando Oje Y yo diciendo Que no la podían pelear Si mis pelotas Espérate Bueno Se muere Sanja Y no tenía ya más Ultimate Oh Pueden matar a Sanford Corre Sanford Corre Sanford Matan a Sanford También Double asesinato Para Eduard Pues al final no Al final va a ser Para Blacklist Y mucho cuidado Porque esta escaramuza Esta escaramuza Es Cuanto menos peligrosa Pero como digo A ver Yo le confío A Benito Metralleta También Pero decía Ojo La Buenísima La jugadita De JP De Far A mis Madre mía Bonitísima Esa jugada Bonitísima La que se ha marcado Sensui Que se mete En la armadura afilada Caldisi Que Tiene Bueno Forzado a tirar a la Ultimate En realidad No hacía falta No hacía falta Que Sanji Se gastara a la Ultimate Así que Problemas ahora Para el equipo de Echo Porque no era necesario Que se Que se tirara a la Ultimate O sea Con la Ultimate El Panda Y bueno Si que es cierto Que también os digo Echo lleva Algo más De escalado Podría decir Es cierto Que también El Diggy Cuando escala Está bastante tocho Aunque no sé Que clase de Diggy lleva No sé si va Full daño Mágico No sé si va Magic damage O si va Semi tanque No lo sé La verdad Pero bueno En cualquiera De los casos Están Turneando Ahí La Tortuga Se le quieren tirar Con todo hacia adelante Cuidado Caldisi Quiere intentar robar No le da tiempo Sensui Que termina robando Y bueno También se ha dado cuenta Que el resto están arriba Se va a morir Por aquí El pana Sanford Se muere Sanford Y esto Que se llevan Los de la lista negra Internacional Aparte de la Tortuga Pero como os decía Echo realmente Tiene que ir a escalado O sea El que tiene que cargar La partida Es BennyQT Y nada Como ya sabéis Cloud es de late game Y como es de late game Pues Se tienen que Centrar en que En que consiga escalar Por cierto JP ya ha pillado El frasco de loasis Así que Muy importante El ítem Por cierto Hace poco Vi a un Diggy Con frasco de loasis Y me dieron ganas De pegarme un tiro En las huevas Ojito Sanji A punto de morirse Forzado Tirar la última Y Sensui Va a chasear A Kaltisi Pero aparece Benito Metroyeta Le va a matar Le termina matando Por ahí Yuve también mata A Kaltisi Dios mío Vaya problemas Que está teniendo Echo Echo está empezando A tener problemas Ahora mismo Esto solo lo puede solucidar Benito Metroyeta Le tira la última Y tira la última Y también René J Pero también le mata Sanford Le mete la última Y buenísima JP Shutdown para JP Shutdown para JP Pero arriba Es ahí dice Le está provocando estragos Sensui Que le van a matar Debería de morirse En Suisse En buenas manos De Sanford 2000 Bueno no Ya 1600 de oro A favor de la lista negra Internacional Y ahora mismo Se le complican Las cosas a Echo Se le complican Las cosas a Echo Y Hostia vale Se va a hacer el Collar de dureza De segundas Bueno Es un poco Tirarte un triple Para hacértelo De segundas Aparte Ya lo tiene También por ahí El Lo tiene también Por ahí El pana Entonces Quizás puede haber Hecho otra cosa Pero da igual Ojo que van a matar A Benito Matan a Benito Matan a Benito Y me pilla Bebiendo Del Del Batido Matan a Benito Metralleta Acerca el resto De jugadores Van a tener que vender El Lord Van a tener que vender El Lord Tira la ultimate Buenísima ultimate Por parte de JP Las ultimate De los faramisillos La puede liar Aquí Echo Aunque depende De lo que haga Caltis Y que tiene que alejar A Ojem Lo quiere estampar Contra la pared Si le pega con la segunda Lo mataría Casi Pero no Porque activa La ultimate Copiada Y consigue ganar Tiempo De momento La lista negra Internacional Se va colocando En este encuentro Por delante Y el pollito Vale Ojo La ultimate Que le ha metido A Sanji No se la esperaba JP Que se salva Por la mínima Pues no Porque le mata Yue Que va imparable Con el 5 a 1 Y termina sacando El Lord Echo En problemas Echo En problemas Chicos Echo En problemas Echo En problemas Vaya 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 Pues bueno Habrá que confiar En San Benito Habrá que confiar En San Benito Para que termine Haciéndose La jogadinha Pero ahora mismo Oje Va bastante fuerte Y Yue Va más fuerte Todavía Lo que pasa Es que No se porque Echo Está peleando Constantemente 4 contra 5 Sin Benito Metralleta Es algo que Me extraña Bastante Porque No se Normalmente Eh No Osea Echo Suele ser De ser más paciente Osea Echo Suele ser Un equipo Suele ser Como ya habéis visto Osea Si le falta un jugador No va a pelearte El Lord Porque sabe que Probablemente lo pierda Bueno se tira con todo Sanford Le fuerza la ultima Y da el pollo Termina muriéndose Kaltis Y Sanji también Le enchufan por ahí La ultimate Y yo creo que Esto ya va a estar Demasiado complicado Para Echo Y uno de los motivos Es Ojo La enganchada Que le han pelado Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Que puede perder Echo La partida aquí O cerca de perderla Madre mía Como han sacado A Echo Vaya pedazo De Arlott Se está marcando Por ahí Edward Vaya pedazo De Arlott Se está marcando Bueno le tira la ultima Por ahí hacia delante Le van a sacar De nuevo Espérate Sanford se mete Con todas Sanford que casi Mata a René Jay René Jay Que está con un gramo De vida Espérate que acaban De matar a Yui Se ha dado buenísimo Aparece por aquí El panda Termina reventando A Ojev Es muy buena René Jay Que se va a escapar Con un gramo De vida Literal Y bueno Blacklist Que ha tirado en gran parte Toda la ventaja de oro Y bueno porque no han matado A René Jay Que si no Ahí ya si que nos vamos A los Dos mil y algo de oro Bueno Echo acaba de salvar Los muebles Más o menos Le han dado Un poco la vuelta A la situación No nos vamos a engañar De hecho es más JP tiene lo mismo Más oro que JP lo mismo Tiene más oro Que el Que el pollo Bastante más O sea Joder La div de De supports Está Bueno también porque JP ha sacado kills Y tal Pero bueno Sanford también tiene más oro Que Edward Sanford también tiene más oro Que Edward Así que El shutdown de Juve Ha sido duro Win probability 46% Echo 54% Blacklist Llegas en otro equipo Que no es eco Yo creo que la win probability Se la bajaría muchísimo más Pero bueno Con el queda de los casos Total heal Wow Hombre normal Es una Rafaela Joder Que si no yo era Al top de healing Tendríamos un problema Bastante grave Vamos a ver Esta sí la va a querer Pelear eco Esta sí la va a querer Pelear eco Vamos a ver Qué pasa Por ahí curando Desde atrás El tito Rafaela Hostia Sanji Se ha llevado Un buen rap a polvo Menos mal Que tiene la Rafaela Que si no Teníamos un problema Aquí Caltis Y recibiendo Muchos golpes Caltis Y ojito Se quieren meter Con todo Tira la ultimate De los farabings Empieza la pelea No sé qué cosa está pasando Tira la ultimate Muy bien JP Los cara Analiza todo Se mete con todo Benito Se termina muriendo Benito Lo aguanta El boost damage Por parte del equipo De Blacklist Ojito La manchana Que le ha pegado Sanji Brutal Termina matando Eduard intenta aguantar Eduard con muy poca vida Eduard se debería de morir Eduard se queda A un gramo de vida Eduard Dios mío Eduard se queda A un gramo de vida No me lo puedo creer Matar a Eduard Hubiera sido una diff Bastante grande Matar a Eduard Ahí significaba Muchas cosas Y ahora Lo único que va a significar Es Que se va a nacer El Lord Tal cual Así que bueno Lord mejorado Para la lista negra Internacional Pero creo que Ese pollo Ese pollo Está haciendo Muchas cosas Ese pollo Está haciendo Muchas cosas Bueno A ver Qué es lo que Qué es lo que Pasa De momento Ese pollo Está siendo Un pollo Mortal A ver Qué lleva El pollo Por cierto Vale Talismán Guja Hoyar de dureza Joder Sí, sí Se está haciendo La build A full de damage ¿No? Bueno Luego Por ahí Vamos a ver Cómo aguanta Esto Eco Tampoco Va tan por detrás En oro No va tan por detrás Va a 3500 Por detrás Vale Va a intentar Limpiar De la tramellito Le van a remantar Arriba Se quiere tirar Con todo Espérate Comienza la team Files Tira las ultimates Lo farán mis niños Ahora mismo La prioridad Debería de ser Limpiar Ojito Cae con todo Sanford Pero no va a ser suficiente Ojem le termina matando Saga shutdown Sobre En línea de experiencia Se tira Benito Metralleta Para intentar limpiar Todo lo que pueda Se muere Benito En el intento Esto ya va a ser victoria Para Blacklist No tienen tirador Así que se acabó La partida Sanji Se muere Ojo Que se puede venir Por primera vez Bueno Bueno Game 1 Para Blacklist International Game 1 Para Blacklist International Se pone La cosa Bien dura Esto No nos lo esperábamos Ninguno Game 1 Para Blacklist Es aún mejor De 5 Quedan partidos Todavía Pero os juro Que esto No me lo esperaba Para nada Al final El Digi El Digitito Ha terminado Siendo Ha terminado Siendo clave Por eso siempre os he dicho Digi Algunos muchos Me preguntaban Black ¿Por qué si Digi No se ve No se ve tanto No se ve tanto Entre comillas No se le ve tanto Porque lo banean Muchas veces Lo que pasa es que la gente No se da cuenta No es el top baneados Pero está entre los más baneados Mucha gente me decía Las Tierly's Black ¿Por qué metes a Digi En la TNS Plus? Porque siempre va a ser TNS Plus Porque es un héroe Anti-meta Es el anti-todo Es el anti-engage Y un héroe así Siempre va a estar en el meta Igual que Valentina Siempre va a estar en meta Por la configuración Del héroe de copiar habilidades Siempre va a ser meta A menos que le nerfe Si hubiese paseado el daño Esas cosas O el cooldown Siempre va a ser meta Pues aquí lo tenéis Nada más chicos Pasamos al game Número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 A ver que cositas Nos traen Por aquí Pero bueno Pasamos al game Número 2 Por cierto Están baleando a Nolan Están baleando a Nolan Todo el rato Están baleando a Nolan O sea Lleva ya 8 baneos Desde que empezó Desde que empezaron Los playoffs Así que Poquita broma A lo mejor el Nolan Bueno no está tan mal No está mal No está nada mal En realidad El Nolan Pero bueno Le han dejado abierto A Echo La Matilda Cosa que me extraña Un poco Aunque Me puedo oler Porque ¡Hostia! La Lolita La Lolita La Lolita La Lolita Pues bueno Let's go Comenzamos con el game Número 2 De estos Playoffs De estas semifinales Pero Sigo diciendo Sigo diciendo igual El escudo O sea Espero que lo tenga Todo listo Y todo en su mente Bien claro Porque el escudo Con una cadita Que te levanta Por los aires Una cadita Que te levanta Por los aires Un martis Que también te puede Levantar Por los aires Y alguna que otra Cosilla más ¡Ojito! ¡Se puede morir La Lolita! ¡Se muere! Primera sangre Para JP Primera sangre Para JP Sito Puf Primera sangre Para Matilda Espérate Que empezamos Empezamos De manera Graciosa Bueno Le mete por ahí Velocidad de movimiento Le mete una Le mete dos Y Jue Pues bueno Mira expectante Como lo hacen Bueno Empieza Muy bien Por aquí Eco Bueno Ahí le golpeas En su Sinceramente A mi me gusta Bastante más El draft De De Eco Bastante 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 más Pero Uff Es que la Lolita Es No lo sé O sea Creo que podría haber Escogido Escogido Muchas otras Cosas ¿No? Un K Bueno No he visto si Kaya Estaba baneado También lo digo No me he fijado si Kaya Estaba baneado Pero no sé Podría haber cogido Muchas otras opciones Además es que ha sido El último pick La Lolita Entonces Por eso me extraña ¡Ojo! Termina casi Pillando A ver Pero ha fallado Pero te va a levantar Por los aires Le va a pegar ahí Con todo No Sanford No va a poder hacer nada Pero te va a decir Con la última Si va a poder hacer algo Termina sacándose la tortuga Va a poder golpear Desde atrás Sanford Se le ha escapado La primera habilidad Por cierto Si habéis fijado A Sanford Se le ha escapado La primera habilidad Y se le ha tirado Al Al bicho de ahí arriba Al escarabajo Porque le ha tirado La primera habilidad En automático ¿Vale? O sea ¡Ojo! Le puede matar Termina matándose En su Primero Bueno no Primero no Segundo asesinato Para JP Iba a decir Primero para Kaltisis Mis pelotas 44 Segundo asesinato Para JP Una Matilda Una Matilda Dos a cero No sé si es la mejor Barea de empezar Una Matilda Que empieza por delante Es una tocada De wow Porque alguno dirá No Black Es un Roam Que va a hacer un Roam Si fuera otro Roam Pues mira Lo mejor Pero es que este Roam Se llama Matilda Y Madre mía Matilda Madre mía Matilda Que más que un Roam Parece A veces parece casi Una Rafaela Pero Pero encima Haciendo muchísimo daño Porque Matilda hace daño Matilda parece que no Pero Matilda hace dañito Bueno Ojito quiere pillar a Ojep Le cae la ultimate Le pueden pillar Le intenta perseguir a Ojep Consigue zafarse Vale Finalmente nada Ojito a la ultimate Que deja a Ojep A un cuarto de vida A ver Evidentemente El objetivo no era ¡Hostia! El asesinato Que acaba de tener Lugar arriba Que bueno No se lo han puesto O sea Lo han puesto ya Justo cuando ¡Pum! Que estaba literalmente muerto ¡Ojo! Vaya cadelitas Le ha metido por ahí Yue a JP A ver A ver Sanford corre Chaval Sanford corre Que te van a reventar Sanford ¡Corre! Le cae la ultimate A Sanford Le cae la ultimate A Lolita Se termina muriendo JP Vamos a ver ¡Ojo! Sanford también se muere Caltis Se tiene que largar de la zona Le tira la ultimate Sanford Para evitar la cazada De Sanji Y es otro asesinato Para Yue Puf Espérate Espérate Y otro Maniac Para Yue Pero se saca Shutdown Por ese último Torretazo final Que le da también Una buena cantidad De horas Sanji Pero Echo A Echo No sé Qué le pasa Hoy No entiendo Mino entender Qué le pasa Qué le está pasando A Echo O sea No sé Qué le pasa A Echo De verdad O sea Es que le están metiendo Combo Tras combo Completo A ver Me refiero también Contando a los de la partida Anterior Pero A ver Se lo están poniendo muy difícil Sí que es cierto Que BennyQT El bendito metralleta Para mí El segundo mejor jugador Del mundo Ahora mismo Está Ahí Cuidado JP Cuidado JP Ojo Mata Yue Le mete el combo Sanji Bueno Parece ser que Parece ser que No le ha hecho mucha gracia Mucha gracia A la maníaca La maníaca Que se ha metido antes La La valentina Y ha dicho Bueno Vamos a ponernos serios El Sanji Pero como os comentaba Realmente el pilar De este equipo De cara A la estrategia Que lleva Echo Por la composición Que lleva Echo Es Uy Como amagado Ahí el Panamera Pero realmente La pieza fundamental De esta composición Es la Ixia Así que Realmente Echo va planeando Esto para el late game Si alguno se pregunta Que porque han piqueado A Lolita La Lolita Es para intentar Hacerle counter A la A la ultimate De Ixia Vale Por si alguno Lo sabe Alguno se ha dado cuenta Es por esto Ojo La esperadita Que le estaba haciendo Sanji Le mete por los aires A René Y le va a golpear Le quita el escudo Y le termina matando A Benito Metralleta Bonita jugada De Echo Preciosa La que le acaba De hacer Oh Y piden pausa técnica Piden pausa técnica Bueno Vamos a pasar A la pospausa Vale Estaríamos bien Por aquí Vale Volvemos Empezamos aquí Con la tortuga Le quiere perseguir Chasear Por ahí Al quien se lleva A ver quien se lleva Todo esto Termina sacándolo Finalmente la tortuga El cito Calti Si Gracias a Ese segundo ojito Acaba de matar a Eduard Quiere chasear Si le mete la primera Lo mata No Si le metía la primera Lo mataba Tal cual Si le metía la primera Era justo Le daba el tiempo necesario Y el damage necesario Para meterle la última Y encajarla de nuevo Pero bueno Echo Que de momento Lo está haciendo bastante bien Benito Metralleta Termina reventando La torre arriba Oje que va a 0-1 Y como he dicho antes La Lolita Seguía sin comprenderla Porque El único sentido Que le puedes buscar A Lolita Es intentar sacar La segunda Para hacerle counter A A Benito Metralleta Con la Con la Isia Pero es que Lo que he dicho antes JP te levanta Y te quita el escudo Sanji te levanta Y te quita el escudo Caltisi te levanta Y te quita el escudo Sanford te levanta Y te quita el escudo O sea Tienes 4 aéreos En el equipo enemigo Que te levantan Y te bloquean El escudo Bueno Vamos a ver Caltisi Caltisi entra O no entra Bueno René Jay Le puede pillar Ojo Le van a levantar Por los Uff Pues le fuerzan El flicker A René Jay Lo cual es Una cagada Porque ya René Jay No va a poder Hacer el combo Ulti flicker Eso por lo pronto A ver Que pasa Ya es que Beniquity Le saca Más de 1000 De oro A la Wanwan De hecho Es más Es que le saca Un ítem A la Wanwan Ya Así que Prepárense Porque llega El momento Del Lord Chicos Llega El momento Del Lord Llega El momento Del Lord A ver Que sucede A ver Que sucede Ojito Cuidado JP Sobrevuela JP Finalmente Se mete Ojito La levantada Es buena Por parte De Sanji Aunque quieren pelear Quieren Ojito Mata Ojem Se acaban de quedar Sin tirador Lo va a tener Muy complicado Zanel El finito Metralita Con la última Termina Reventándolo A todos Y entonces También se muere En manos De Kaldi Y también se puede Volir por ahí Y se muere En manos De Sanford Pero roba El Lord Finalmente Sensui Muere todo El equipo De Blacklist Pero Sensui Saca el Lord Pero como digo No le va a servir Para mucho Las cosas Como son No le va a servir Para mucho De hecho El equipo De Echo Va a sacar Más petróleo De esta jugada Eso os lo aseguro Vale Buscan Ojo Consiguen Que explote La torre What the fuck Hostia Se le ha lagueado El modo espectador Se le ha lagueado El modo espectador Que coño Ha pasado aquí La primera vez Que veo Que se laguea El modo espectador Que cojones Bueno En cualquiera De los casos Llegan las oleadas Mejoradas Por parte Del equipo De Blacklist Arriba Alguien debería Defender Creo yo En cuanto pueda Alguno Que parece Que va a ser Sanford El que va a limpiar Arriba Y bueno Eh Wintor Que el parado Oh 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 Llega el momento De pelear Bueno La ultimate De Benito Le mete La ultimate En contra René Y termina Matando Jue Con la cazada Que le pega Por el lateral Quiere ir a por Eduard Quiere perseguirle Quiere chasearle No la ha conseguido Dar con la primera Intenta pillar a Sensui Que le ha tirado La retribución Van a muerte A por Sensui Se tienen que tirar Hacia atrás Porque el señor Le puede meter El combo entero De cascada Bueno Ya lo tiene Se le ha gastado Antes para Para matar a Jue Que joder Ha pasado De hacerse una mania Caer Y a morirse Cuatro veces seguidas Eh Es duro esto Bueno Kaltisi Ha robado No me jodas Kaltisi Ha robado Dios Que huevos Tiene Joder Bueno A ver que pasa Kaltisi Sigue ahí a lo suyo Levanta Los levanta Por los aires Se va Con JP Van a intentar Reventar la torre Aquí arriba Sanji Que le activan El escudo Ahora la pasiva Para recuperar Vida Mejor dicho Tira la ultimate Ojef Se acerca Demasiado Peligroso Y Ojef Que madre mía La ultimate De Benito Metralleta Lo deja Bastante Tocadete Bien Pues Nada más Proseguimos Con la escarabuza Cuarenta segundos Para que Aparezca Ese lord Mejorado Y Sea decisivo Para lo que se viene Ahora Pero vaya Yo diría Que va a ser Un 1 a 1 Empate Bajo mi punto de vista Para mi gusto Va a ser Un 1 a 1 Empate O debería de serlo Porque ya la ventaja De Echo Es que son 7000 de oro Y deberían de meter Una cagada Tan 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 grande Pero tan grande Que lo veo Lo veo complicado Bueno Se pilla por ahí El cristal sagrado Sanji 7 segundos Para que aparezca El lord Mejorado Y decisivo En caso de que lo saque Echo Sería muy decisivo Y bueno Cuidado Cuidado La enganchada Es buenísima El combo de cascada También lo es Pueden matar A Sensui Se debería de morir Con la ultimate Pero no le puede pillar Cater Y le va a caer La ultimate De la lolita Consigue escaparse Con la Matilda Madre mía Vaya La cara De reventar A Oger Se puede morir René Y se debería morir Se muere Edward También Lo saca La kill Doble kill Van a ir a por Jue también Pero ha sido magistral Como Caltis Y le ha baiteado La ultimate De la lolita Para posteriormente Darles la vuelta Y entrar con todo Impresionante Impresionante Ya solamente queda A Sensui Que lo van a reventar Evidentemente Lo reventan En el lateral Le intentan meter El combo de cascada Jue está solo Jue que le podría matar Se va a morir Caltis Pero tiene la inmortalidad De todas formas Intenta pillarle por ahí La edith Pero no puede Igualmente GG Para Eco Vaya pedazos De team fight Las últimas dos team fight Han sido monumentales Pero la última Ha sido para dar Una auténtica Masterclass Y conseguir El empate Uno a uno Así que bueno Esta serie Tiene pinta de estar Bastante interesante Muy buen partido Sobre todo Los combos Que han metido Benito Junto con Sanji Junto con la Matilda O sea Los combos Que han hecho Y las jugarretas Que han hecho Han sido Clave para el partido Y joder La última Ha sido para estudiar De libro Pues nada más Game número Dos Pasamos al game Número tres ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número tres A ver que cositas Nos traen Estos equipitos Bueno Un Nolan Por cierto Que ya sacó ayer Blacklist No le salió muy bien Pero bueno Sacaron Lo sacaron Un show Y un die rod Uff Vale A ver Por lo pronto Te lo compro Pero Llevan una composición Muy impropia De Blacklist Quiero decir Un show Roan Eduard con el die rod No sé Llevan algo Llevan algo Llevan algo Muy impropio Llevan algo Muy impropio De Blacklist Es como Su completo Anti-med Sí Podría decirlo O sea ¿Quién no le iba a decir Que íbamos a ver a Blacklist Jugando asesinos? Pues aquí lo tenemos Se nota que Que la ausencia De Venus Y de Wai Se nota Se nota Se nota Bueno Pues vamos a ver a Este Blacklist Con Más Capacidad de boostear Y a ver como le sale Vamos aquí a la parte Del partido Chicos Vamos Vamos a ello Bien Bueno A ver Cuidado 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 Sensui Sensui A ver Está peligroso Sobre todo Para Bueno La parte buena Es que JP Ostias Está jugando El Arnold Roan Que bueno Pues bueno A ver A ver como le sale El Arnold Roan Pero de momento De momento Yo le veo buena pinta La verdad Yo le veo buena pinta A Arnold Roan Y Benito Metralleta Con una Idicel Bueno A ver como la lleva Benito Creo que lo hemos visto Benito muchas veces Con Idicel Bueno Vamos al lío Vamos a ello Ojito René Jay Cuidado Con René Jay Sensui Ahí se tiene que largar Lo voy a pillar JP se pilla Las botitas Con el Conceal Y nada De momento Comienzo Bastante tranquilo Uy René Jay Ha estado rápido La verdad Bueno Sanford aquí Que se va a quedar Metido en el arbusto Edward le va A intentar Bueno No le va a intentar Le va a congelar La oleada Directamente Vamos al lío Vamos a ello Van a limpiar Muy rápido Sanford Que va a tener que pillar Un poco después El level 4 Se mete con todo JP JP Que no tiene todavía La ultima Así que Es recomendable Que no se tire hacia atrás Ojito La entrada De Sanford Es muy buena Pero Bueno No ha salido muy bien Ahí la ultima Y de Kaltis Que ya no tiene ultima Y por cierto Cuidado Kaltis Y no tiene ultima Y René Jay René Jay Que tiene poquita vida Le va a golpear Martillazo Termina sacando La tortuga Finalmente El equipo De Echo Pero va a morir A manos de Edward El pobre El pobre Sanford Bueno Que coño digo El pobre Sanford El pobre JP Que está escapando Con el Arnold Bueno Sanji 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 Uno por uno Y tortuga para Echo Pero al menos El marcador de oro No refleja mucho Esta Este objetivo neutral Que ha sacado El equipo de De Blacklist La verdad Bueno Ojo JP ¿Dónde te sentaste Amigo? ¿Dónde fue esa ultima Y te acaba de golpear Mi ventana? ¿Me la acabas de Resquebajar Compañero? Bueno Blacklist de momento Lleva la ventaja Kaltisi Que sabe que están ahí Metidos en el arbustos Va para allá Y se los larga a todos Garras de Ash Que se acaba de comprar Ojem No sé si Kaltisi Va a intentar Algún tipo de De escaramuza Ojo a la patada Que le ha pegado Kaltisi Que quiere Enganchar a Rene Jey de hecho Lo consigue Pero bueno No tiene daño ahí Para Para bustearlo Así que Ahí se queda la cosa Bien Edward que siga Lo suyo arriba Oh Le va a seguir Le va a seguir Sanford Le va a seguir Sanford Le va a seguir Sanford Estira la ultima Y le fuerza Al flicker A Edward Bueno Aquí todo el mundo Gastando recursos Cuidado Sanford A punto de molirse Pero tenía Al flicker Que le salva la vida Una vez más A Sanford Y ahora le toca Bueno en realidad No hace falta Volver a base Bueno pero si va a volver Para Va a volver Para volver a full Con la ultimate Y con todo listo Y con toda la vida lista Bien Va a aparecer La tortuga En breve segundos Aparece la tortuga Ojito Rene Jey La acaba de sacar Fuera JP buenísima Termina matando A Rene Jey Que no puede escapar De las zarpas De eco Y nada Esto debería ser Tortuga Para eco Sin duda alguna Debería ser Tortuga para eco Sin ningún problema Tira ahí la retribución Y listo Bueno Nada más Continuamos JP Que continúa Por aquí Haciendo cositas Benito Metralleta Benito Metralleta Bueno Sanji le golpea Ahí en toda la cara Por cierto Por fin Sabemos a Sanji Ahí ya con la valentina Ojep Que intenta golpear Desde la distancia Pero finalmente Se lleva la moneda Ojep Si Finalmente se lleva la moneda Ojep Eduard le quiere seguir Eduard le quiere seguir Eduard le quiere seguir No se yo si es lo mejor No se yo si es lo mejor Eduard Te lo acabo de decir No se yo Si es lo mejor Chasear A un Panda Por esto mismo Por esto mismo Decía No se yo si es lo mejor Seguir al panda Por la espalda Que te pueda hacer cositas O bueno Nada más Eh Eco se va a colocar Con casi mil de oro Casi Casi pero no Vale Benito se saca ahí El creep Benito ahí Las gteando Como auténtico god Oh Nah Le salió mal El flicker ultimate A JP Le salió mal El flicker ultimate A JP Bueno Calti si se quiere Meter en la espalda Quiere tirar la ultimate Para Sacarlos fuera De la zona Le sale Bueno Le bajaron bastante daño A René J Pero bueno Su función Como Show Roar Recibir daño Bien El buffo azul Que se lo sacas En sweet Bueno Ojo Uy Espérate Que ha pillado A Ojem Lo pilla Los desplace Hacia atrás Y finalmente Calti si Consigue salvar Los platos Y conseguir esa kill Porque habían gastado Muchos recursos Digo yo Como no lo consiguen Esto va a ser un problema Cuidado Que le pega la patada Se muere Sanford Edward que está ahí Que está perdiendo vida Pero está aguantando Demasiado De mira aguantando De mira matando Calti si van a matar A JP Termina matando JP Doble kill Para René J Sanji Que también se podría morir Mamma mia Espérate Edward Se salva Con Ojo Benito metralleta Benito metralleta Pero le mata finalmente Sensui Con ese Todo poderosísimo Ah Coño Con ese todo poderosísimo Joder Que ya se me ha ido el nombre Tío Coño Nolan Nolan Joder Dios Se me había ido la pinza Espérate TRNJ Le puede pegar La patada Ay Dios mío Pero aparece Sanford Le va a pillar a uno Podría pillar a Sensui También Y al final Podría ser Tortuga No Va a ser Tortuga Para el equipo Para el equipo de Echo Aunque eso sí La torre de abajo La han perdido Ojo Me estaba pusheando Y Blacklist Que va a salir Bastante beneficiado De esta jugada Diría yo Blacklist va a salir Muy beneficiado De esta jugada Chicos Muy beneficiado Bueno Sacan la Tortuga Tumban la ventaja De oro Pero claro Ojef con ese Bruno Ojef con ese Bruno Cuidadito Hostia Espérate Que Benny Tiene más oro Que el Bruno Que Ojef No me lo ha esperado A ver Bueno sí Dos kills Y Ojef Tiene cero Vale Vale En verdad sí En verdad sí No había dado cuenta De que Ojef No llevaba ni una sola kill Como veía seis kills El marcador de Blacklist Y yo decía Bueno Ahí llevará algo Ojef Sí No ha sacado ni una kill Ojef Dios mío Es el repudiado Del equipo Nah Proba Bueno Minuto número ocho Seis kills Para cada equipo Empate En cuanto a kills Total Absoluto De momento No lancillo Que de momento 1-0 1-0 El lancillo Se lo va a encontrar A Sanford Vale Oh Le puede Que Altissi Tenía la ultimate Que cojones Acaba de hacer Que cojones Me vino a entender Pero bueno O sea No sé por qué Altissi Ha hecho eso Pero bueno La enganchada Es buena por parte De JP Le esfuerza La ultimate A René J Tiene que tirarla Para no morirse Oh Acaba de Oh Espérate que puede Murirse Eduard Eduard Un golpe Pero un golpe Lo que viene Matando JP Que lo persigue Hasta el infinito Y más allá Cuidado Sanford Sanford Espérate que se mete Con todo JP Espérate que te va a enchufar Le mira reventando También al pobrecito De Ojef Espérate que Sanford Se muere En ese sacrificio Para sacar El máximo rédito Posible Y René J Ay Sanji God Como se la ha marcado Como se la ha marcado Sanji God Bien Pues Nada más Vamos a ir al lío De Montepío A ver que cositas Se pueden marcar A ver que cositas Se pueden marcar Bueno Abajo le acaban De reventar La torre Y listo Bien Bueno Ahí está El lorcito Dando vueltas Que cositas Se nos vienen Que cositas Se vienen Y se van Porque al igual Que te vienes Te vas Digo yo ¿No? O sea Si vas a un sitio Luego te vas De ese sitio O sea Si te vienes Te vas Bueno Da igual Da igual Dejadlo 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 Que alguno está Lo mismo Con cosas En la cabeza Cuando acaban De matar A JP Acaban de fulminarse A JP Pero alguno está pensando En otras cositas Tienen que purificar Sanji Para evitar ser cazado Ojito René Y se termina muriendo Se mueren ambos Roam Y intercambio ¡Ojo! Sensui Aparece por la espalda Para fulminar A la valentina De Sanji Que creo que no se la esperaba No se la Yo al 100% Que no se la esperaba Y nada Sanford Que va a matar Ahí a ese minion Ahí con la primera Ahí pobrecillo Va a explotar Va a hacer pum Como una palomita Va a llegar JP Por aquí Para hacer cosillas Vale Se le inicia el oro Una vez más Y Ah por cierto Eco acaba de perder Toda la ventaja De oro ¿En serio? Iba con 1500 de oro Eco Y lo ha perdido Toda esa ventaja De oro ¿Qué cojones ha pasado aquí? Eh Pues no lo sé A ver Pero no lo sé Cuidado Cuidado JP Cuidado JP Le levanta por los aires Y es ojito La levantadita También ha sido buena Ahí De respuesta Pero no tenía nadie Para hacer el follow up Además Benito Metralleta Está en la parte de atrás Cuidado JP Que se la juega bastante Le va a caer un castañazo Le va a caer otro Le va a caer otro Le va a caer otro Cuidado Caltis Y que le levanta Por los aires A Edward Hostia Sanford ha fallado La ulti Sanford falla La ulti Tira en el consil Hacia adelante Quieren ir a por el panda Tira la ulti Del panda Para evitar la cazada Eh Bueno ¿Quién se ha llevado El Little Wonder? Vale Se lo llevan ellos Ojetos En suya pared Por la espalda Le levanta por los aires Pero es suficiente Para que reviente Con ese daño Al panda Aunque el que finalmente Se ha llevado la kill Ha sido Rene J Vamos a ver Oh La entrada de Sanford Es buena Se quiere meter en la back Termina matando a Sanford Ojetos Lo quiere matar Benito No lo consigue matar Sanbenito No lo consigue matar Sanbenito Parece Sensui Sacan a kill Espérate Buenísima la entrada de Sanford Que ha pillado a casi todos los jugadores Se termina salvando Sensui Y no se ni como Se termina salvando Sensui Y no se ni como Lo acaba de hacer Pero se ha salvado Sensui Se ha salvado Sensui Con dos gramos de vida Que tenía Cuatro a cero Para el Nolan Cuatro a cero Para el Nolancillo Y esto le complica Mucho Las cosas Y tanto que se lo hace A Echo Bueno Aparece Kaltisi Aparece Kaltisi Quiere pelear Le van a bustear Le van a intentar bustear Aparece Benito Metralleta Van a intentar hacer daño Tira el viento a la naturaleza Van a evitar que le maten Termina matando a Ojetos Mata también a Benito Metralleta Pero acaba de Metralleta que le pega a René Jey Se va a terminar Bonito malos de Sensui Que va con un 5 a 0 Va a aparecer JP 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 Que es clave Termina sacado finalmente El Lord con el disparo La fascia Se muere El Dairoz Quieren tirar con todo hacia delante Pero Sensui está en la espalda Sensui está en la espalda Puede matar a Yue Matan a Yue Aparece por la espalda Sensui Le cae la ultima Pero no termina pillando Sensui Rapidísimo ese Nolan 6 a 0 Y Sensui se está haciendo la partida Con un Nolan espectacular Bueno Pues Que decir Que decir Que decir ahora mismo A ver que pasa Pero que decir Ahora mismo Echo está contra las cuerdas Ese Nolan Les está metiendo todo el bullate Benito Benito no sé Porque no lo noto Con tanto daño explosivo Me gustaría ver Que lleva buildeado Pero no lo noto A Benito Metalleta Con mucho daño explosivo Cae la torre Creo que Sensui O sea Sensui JP no tenía la ultimate Para sacar Los minions O dejar los stunnados Aunque sea Y nada A ver que pasa Pero esto es un problema Esto es Un Problemonazo Bueno Se acaba de pillar por ahí El lanzadragón A ver si le sirve de algo Al Tito Benito Calti si se pilla El casco guardián Por fin A ver si Ahora empieza a aguantar Un poco más Porque HP va a tener A A Triplen Y bueno 16 a 15 16 a 15 16 a 15 Una Kir Que le saca Blacklist A Echo Pero es que 6 a 0 El Nolan 6 a 0 El Nolan En algún momento Tienen que intentar Buscar matar A ese Nolan De Sensui Literal Yo creo que si matan A Lola de Sensui Le quitan Toda la ventaja De oro A Blacklist O sea Se la tumban Esos 2600 de oro Se los tumban Abajo Pero bueno Va a ser bastante complicado Pillar a Sensui Muy complicado Yo creo que va a ser Pillar a Sensui Pero bueno Nada más Ya me empiezan a entrar Los calorcitos Y todo Se está colocando Bueno Oje me está metiendo Presión abajo Se tira la retribución Para el buff azul Da igual El lore es en 30 segundos Así que Es lógico Y bueno Aquí están todos abajo Posicionados A ver si Echo comete algún error Y aprovecharlo Bueno A pesar de todo La distancia de oro Entre un tirador Y otro Es nula Son 200 100 200 de oro La diferencia que hay Entre ambos tiradores Así que bueno Han hecho Bien su trabajo Podríamos decir Vale Golpea ahí Vale Perfecto Bien Llega el momento clave Por cierto Yo no tenía casi Ni constancia Hasta que lo he fijado Un poco Y he dicho Uy 4 8 Esto que es Bueno Espérate Que va a llegar La team Y va a meterse Con todo Bueno Cha Bueno Iba a decir Cha sean Pero no No van a cha sean Ok No las va a meter Presión arriba JP se está preparando Cuidado Ojo Se da la vuelta Le mete con todo La patada Pero no es suficiente Se va a morir Kandis Se termina Sacando el Lord También Va a pegar Con la ultimate Jue Muy buena Se va a morir Sanford Pero espérate Que entra con todo JP Les está sacando Mucho CC A ver si es capaz De conseguir Aprovecharlo René Se termina El mando Seguir También Ojito Que está detrás Mata JP A Sensui Shutdown Especta Hostia A ver cuánto Le baja el shutdown De casi 6.000 de oro A 3.000 Os lo he dicho Os lo he dicho Matar a Sensui Iba a ser un shutdown De la hostia Y tanto que si no ha sido Casi 3.000 Ha sido el shutdown De De Sensui Vaya locura Bueno No debería de ser capaz Blacklist De poder aprovechar Mucho el asedio O si A lo mejor Si 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 lo aprovechan Bueno Han gastado La última De llue Eso que se llevan Pero Ya más torres Creo que no Deberían de caer Ya más torres Creo que no deberían De caer Vale Vamos al lío JP con lo suyo JP que Parece a veces Que no es tan relevante Pero si lo está siendo Vamos a ver Que es lo que pasa Ok Edor Cuidado Edor Cuidado Espérate Tira la última Y va a pillar a Jue Le va a pillar con todo Para hacerle la contrarrespuesta Madre mía El que ha pegado Por ahí El show Buenísimo Jue Que tienen que matarlo Como se Termina muriendo En manos de Benito Metralleta Va a intentarlo Con todo Ojito Ojé Que tiene poca vida Benito lo tiene que intentar Termina reventando Ojé Doble kill Para Benito Metralleta Intenta pegar la patada Pero no es posible Porque tiene el purificar Ahora si le van a matar Aparece Sensui Por la espalda Y no termina matando Y bueno Termina siendo un 2x2 4 Chiste de mierda No sé Bueno 2x2 Para cada equipo Y bueno Blacklist Que Su distancia De ventaja de oro Se ve reducida A los 2000 De oro Y a ver Como lo aplican Para el próximo objetivo Porque ya la cosa está La cosa ya está En un punto de De que nos vamos acercando El leisito Por cierto Se pilla El Hostia 11.000 Tiene ya de oro El Terisla De Sanford Joder Se ha pillado el casco Guardián De últimas Al final Se ha pillado El casquito Guardián Al final Bueno Nada A ver si Blacklist Nos da alguna sorpresa A ver si Blacklist Nos da alguna sorpresa Por cierto El suizo Acaba de pillar Las botas Rápidas Para pasear Más rápido Imagino Y para Bueno Y para los efectos Adversos Que Le pusieron Las botas En la última Pasiva Vale Ojef Si que es cierto Que no está siendo Muy relevante Esta partida Ojef No está siendo Tan 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 Relevante Está ahí Pega sus patadas Ganan su oro Pero Ojef Como tal No está siendo Tan relevante Está siendo Jugadas Muy magistrales El que está Destacando mucho Está siendo El Nolan Diríamos De todo Blacklist El que más Está destacado Es el Nolan Bueno Se mete aquí Se encuentra A Edward Ojef Se piña El Windtalker Imagino Que ya se habrá Vendido Las botas Bueno Eh Hostia El slow push Debajo ¿Eh? ¿Le funciona o le funciona? Vale Nolan La estáis Limpiando Atrás Nolan Estáis Dejando El slow push Clavado arriba Veremos a ver ahora Cómo lo solucionan Dios Que dolor de espalda Tengo Uff 19 a 18 Creo que No sé si En la MSC Tuvimos Tantas kills En algún partido De Bueno En la MSC O En el último Liga regular Creo que No No hubiera tantas kills Realmente Entre Blacklist Y Echo No hubieron tantas Ni de lejos Pero bueno Aquí estamos para disfrutar En esta MPL Ambos equipos Se la juega muchísimo El que gane este partido Se quedaría Literalmente A un game De pasar a la final Lo cual ya supone Estar casi En el quinto mundial De nuevo Ojo a la patada Que le pegan al panda Le van a iniciar con todo Se le van a tirar encima Juve tira la última Para hacer daño Bueno Calti si tiene que Es guardián Así que Se va a curar Dentro de poco O con el tiempo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Se va a recuperar El panda Juve y René Jay No tienen ultimate Objeto Eduard 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 Vale Vale Llega el momento clave Va a llegar el momento clave Creo que la van a pelear La van a pelear Vale ya tienen ultimate Juve y René Jay Ojo Los quería echar atrás JP Pero ha fallado la ultimate Sanji está casi muerto Se va con un gramo de vida Ostia Esto puede ser peligroso Esto es muy peligroso Esto es muy peligroso Pero termina Calti si sacado Finalmente el Lord Va a intentar echarles una mano Benito Metralleta Pero van a matar a Sanford También Ostia Pues escapa Sanford Creo No No se escapa Pues nada El Lord mejorado Pero Solamente sobreviven Benito Metralleta Y Sanji Así que el equipo de Blacklist International Va a intentar cerrar al medio Saben que tienen tiempo de sobra Y esto puede ser el fin De Echo A menos que Benito 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 Acaba de matar a Sanford Por las palas Se va a meter desde la back Les va a intentar matar Va a intentar ganar tiempo Se compra la inmortalidad Ojito Ojito A ver si consiguen aguantar Una wave más aguantan Creo eh Una wave más aguantan El Lord mejorado Les está reventando la base Chicos Benito Metralleta Benito Metralleta Salvado Si No tienen minion No tienen minion Y empiezan a caer las torres de arriba Espérate Ah no 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 ha salvado No ha salvado Se acabó Se acabó la partida Nah Llegó otra wave Y se acabó Pues nada Ah No pudo No pudo No pudo No pudo el Lord El Lord no pudo coger la wave de la base Si llega a coger el Lord la wave de la base Si que se quedaban sin wave Y no podían cerrar en medio Dios que cerca ha estado Benito Metralleta De salvar de manera épica A Echo Así que por eso chicos Recordad Muchas veces Ganar el Lord Te puede salir muy caro Y te puede hacer perder la partida Si ganas el Lord Pero pierdes Tres jugadores Y el equipo enemigo No pierde ninguno En late Pasan estas cosas Así que nada más chicos Joder Tremendo No lanzar jugados en Switch Dando una masterclass De este nuevo héroe Que tiene pinta De que ha venido el meta Para quedarse Así que bueno Pasamos al game Número 4 Que podría dejar a Echo Tumbado en el lower bracket Cuidado Cuidado Muchísimo cuidado Que la próxima partida Podría dejar a Echo Contra todo pronóstico Medio muerto Para ir al quinto mundial De Mobile Legends El actual campeón mundial Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 4 El que podría Tumbar Definitivamente A Echo O nos pueda llevar A un quinto mapa Así que lo veremos En breves En cualquiera de los casos Estoy viendo ya El draft Que está haciendo Echo Y me gusta mucho Lo que veo Si Me gusta Bastante Lo que veo A ver cual es El pick de Renny J A ver que se piquea Renny J Se lo va a tener que pensar Muy bien El ROM Que se vaya a sacar Novaria Vale Bien tirado Bien tirado Bien tirado Me parece bien Me parece bien Lo ha tirado bien Lo ha tirado bien Ha tirado bien El pick Sé que alguno estará diciendo En su casa Black Porque ha piqueado Novaria ROAM Está muy bien tirado Contra lo que tenía En contra Porque Novaria ROAM Para Vaxia O sea Contra Vaxia Y contra Rafaela Funciona muy 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 bien Muy bien De hecho Es uno de los picks Preferidos O sea Es uno de los picks Que a mi más me gusta Mejor dicho Para El 1v1 Rafaela Contra Rafaela Contra Lo que sea Entonces Ese matcha Me gusta mucho Estoy totalmente A favor De lo que ha pido Reye Y pues bueno En cualquiera de los casos Me gusta más Lo que Me gusta más en general El draft de Eko Pero Ha estado muy bien tirado Esa Novaria Esa Novaria Está muy bien buscada Está muy bien tirada Y Benny QT Que va a jugar Su famosa carry Que no es para menos A ver También están jugando Un Fredrin Están jugando Un Terisla Está muy bien El juego QT si se puede tirar Por ellos Le puede meter Las retribuciones Quiere ir a por Sensui Quiere reventarlo Tira La retribución Para evitar Que le que hacen Y Sensui Tiene que salir Corriendo de la zona Bien Benito Metralleta Que va a jugarse La carry Joder Con dos emblemas Tanques Ya me dirás tú Si quiere capacidad De supervivencia Aquí el pana Pero con dos emblemas Tanques Que se lo va a jugar Bien Luego JP Por otro lado Que va a jugárselo Con los emblemas Que va a jugárselo Con los emblemas De curación Yo sigo pensando Para mi me gustan Más los comunes La regeneración Híbrida Me gusta más Para Rafaela Pero bueno Cada uno tiene Su gustico Ok Bueno Un balonazo Que se ha comido Sanford Un balonazo Que se ha comido Sanford Uy Va por René J Casi le pilla Se tiene que echar atrás Bueno le cura por ahí JP Se va a reiniciar La tortuga JP Cuidado JP Cuidado chaval Le pega por ahí Un poquito de pokeo El Sanji Espérate que se va a acercar El Bruno Se va a acercar El Bruno Se mete con todo Eduard Muy bien buscado Tira la ultimate Sanji También le copia La ultimate Uy Se termina llevando La tortuga Finalmente Blacklist International Le quieren dar la vuelta Los atrae a todos Muy bien Sanji Pero no va a valer De nada Los escudos Hacen su efecto Y es Primera tortuga Para Blacklist International Que joder Como empiezan Y cuidado 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 Que esto podría ser Verás tú Verás tú Verás tú Yo aquí pronosticando Bueno No he tirado pronóstico No he tirado pronóstico Realmente O sea Lo he pensado Pero no lo he dicho Pero yo pronosticaba Un 3 a 1 Para Echo Y al final Esto se está tornando En un 3 a 1 Pero para Blacklist Cositas que pueden pasar Me recuerda mucho Me recuerda mucho al split Pasado Echo llega a Playoffs Pierde Y luego al final El lower bracket Se empieza a reventar A todo el mundo Que fue lo que pasó La season pasada En Playoffs Pero joder ¿Otra vez? Bueno Ya veremos También es lo mismo Lo mismo Llega a RSG O yo que sé Cualquier equipo Pobre Lisboa Y le tumban Playoffs También ¿Quién sabe? Nunca se sabe En el mundo De los Esports De los Esports Bueno Ojeb se lleva Un par de machetazos Aunque ha sacado Todo lo que ha podido Y más de oro Se va a regenerar La vida Caltis y Haciéndose El escarabajo Rejay Bueno Rejay se va a base Sensui Se queda por ahí Por cierto Vale, vale, vale Se está haciendo Talismán todavía Se está haciendo Talismán todavía Rejay Pero bueno Vamos al lío Vamos a ello ¡Ojo! Jue Le mete la última Y la Jue Pero claro No había follow up Yo creo que Ni ellos mismos Se pensaban Que iban a poder Pillar a Jue En final Pero sí Lo ha pillado La última Y bueno JP se va a curar Abajo Sufriendo mucho Benito Metralleta Sufriendo bastante Pero en late Es realmente Donde va a tener relevancia Benito Metralleta Y aún queda Bastante para late No cae el cañonazo De Rejay Pero sí le golpea Por ahí Sanford Bueno Sanford Edward Por la espalda Se va a pelar Con todo Acaban de quitar La última Y al Falamis Ahora le va a intentar Enganchar Y le viene enganchando Jue Pero abajo Le acaban de reventar La torreta Al pobre Benito Metralleta Jue Que se tiene que salir atrás Poca vida Que le queda JP se muere Primera sangre Para Blacklist Le tumban La torre Dios Eco En una situación Muy complicada Bueno Tortuga para Caltisi Tortuga para Eco Pero de momento A Benito Le han reventado La torre Como no hay mañana Pues Que te digo yo Pues que te digo yo Pero Blacklist Se le está poniendo esto Con los dientes largos Cuatro mil Bueno Cuatro mil trescientos Que tiene ya Ojet de oro Le saca Casi mil de oro A BennyQT Y esto Tiene que buscar Alguna manera De remediarlo Como amigos míos Eco Podría Perder De manera Histórica Ante Blacklist Después de llevar Eco Calculo Desde el M4 Ojo Espérate 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 Que van a matar A JP Podrían matar A Sanford También Les tiene que curar Va a aparecer Calty Aparece con el Baxia Se va a meter Con la Ultimate Le pega un balonazo Por ahí También el El Bruno Y finalmente No pasa nada Simplemente meten Un poco de cabra Y listo En el otro lado del mapa Benito Metralleta Hace su trabajo En teoría Va a intentar Reventar la torre Aquí arriba También Va a intentar Reventar la torre No sé si lo conseguirán No lo consiguen Porque Sanford Saca fuera de línea Ahí a eso Oh Pues la reventa Ojet Revienta la torre Ojet Finalmente Benito Metralleta No es capaz De reventar La torre En el otro lado Del mapa Tira la Ultimate Por ahí RDJ Para coger Visión Edward Metiendo cabra Por abajo Y nada Blacklist Que lleva Una pequeña Ventajita De oro Pequeña Tampoco lleva Una super ventaja Y una pequeña ventaja Ojet Que Se va a pillar Ese hacha De Berser Ya al minuto Siete Y aparece La tortuga Tercera tortuga La última Y que podría decir Grandes cosas Beniquity Se acaba de pillar Bastante lado A entrada de Edward es buena Veremos quien se lleva La tortuga Quien se lleva El gato Al agua Quien se lleva El gato Al agua Quien se lleva Al gato Al agua Se lo va a llevar Parece ser que el Fredri No se lo va a llevar Tiene Y le sale Favorable La jugada La jugada No se ni como Lo han hecho Benito Metralleta En el otro lado Del mapa Tal cual Haciéndose La torre Y le sale Muy bien Esta A eco Uy JP acaba De pillar El frasco De basis Así que Pónganle Condón Porque ahora Se vienen Las auténticas Curas Bien Creo que Cantis Se ha pillado Bueno Si Es normal Se ha pillado Una Atena Atenea Como queráis llamarlo Y es normal Que se lo hayan pillado De primeras Es lo más Lógico del mundo O sea Una Valentina Una Novaria Necesitas Anti-pull Damage Bueno Vamos al lío Sensui Ogenban En dúo Uy Vale Casi pillan A Sanford Casi Pero no Y bueno Por ahí se pasea Caltisi Va en su Modo ruleta Dando Volteretas De momento Benito Metralleta Casi ni se la ha visto Pero ha estado Farmeando un buen rato Benito Metralleta Ya todos sabemos Lo inteligente Que es Y como se preparan Para los partidos Y sus cositas Bien Benito Metralleta Benito Metralleta Benito Metralleta Oje Vale Finalmente Nada ahí arriba 0-1 De momento Para Blacklist La partida Está siendo Bastante Pausada Si os dais cuenta Las Teamfight No están siendo Muy alocadas Ambos equipos Quieren Ganar Si o si Sensui 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 Le mete ahí Sensui Pero ambos equipos Quieren ganar Sobreseguro Así que no van a cometer Ninguna fumada Creo yo Es raro Que vayan a hacer algo Bueno Aparece el primer Lord Chicos Aparece el primer Lord Aparece el primer Lord Vale Vale la entrada Caltese Quiere Oh Vale Stunea por ahí Pero Pierde mucha vida Caltese Y No sé si Tirará Pelear ahora este Lord Se acaba de gastar La ultimate No lo van a pelear No lo van a pelear Creo yo O Caltese Intenta entrar por la espalda Eduard le frena Con la ultimate No le va a dejar entrar Es Lord Para el equipo De Blacklist Y yo creo que esto Espérate Llega Benito Metralleta Llega Benito Metralleta Quiere meterla ahí a fuego Quiere meterla a fuego Tira la ultimate Copiada del Faramiseño Se la fuerzan Que era lo que estaban buscando Y Para la próxima teamfight Creo que Me da Que no La va a tener Esa ultimate Eh La del Faramise Eh Copiada Me quiero Me refiero Que no la va a tener ya Así que Para la próxima teamfight Que probablemente Venga de la mano del Lord No van a contar con ella Y Echo Cuente con esa ventaja Que por cierto A pesar de que Blacklist Ha sacado el Lord No olvidemos que Echo Ahora mismo ya ventaja Va a caer la torre de arriba Manos de Echo Efectivamente Termina cayendo Una torre más para Echo Vamos a ver Uy A punto de pillar a Oje Entrada de Eduard Muy buena Se mete en la back Se está metiendo corta curas Eduard con poca vida Tira con todo Sanji Hacia adelante Sabe que puede aguantar Se mete el choppoy Sensui vuelve de nuevo Pega un putazo Poca vida que tiene Eduard Pero está ahí Justito 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 En el punto de que no le pueden alcanzar Y bueno Termina cayendo la torre de en medio Aguanta sin ningún problema Echo Pero creo que Echo Podría haber hecho un pelín más En esta teamfight Y haber sacado Al menos Una kill Que no se ha dado O por mala suerte O por muy buen posicionamiento Por parte del equipo de Blacklist Que también puede ser Buen 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 Echo por aquí Haciendo de las suyas Ojo Ojo Cuidado Levanta Uy Entra Eduard con todo Ha pillado a JP Ha pillado a Sanford Nos podría matar a los dos Acaba morirse JP Se muere JP Que no puede aguantar Tantos castañazos Van a matar a Kaltisi En teoría No lo matan Pero poco les queda Le van a tumbar La tier 2 En la parte de arriba Ay, ay, ay 0-2 Para Blacklist Otra torre más Para Blacklist Esto Se le complica Mucho, mucho, mucho Mucho la cosa Hola tier 2 De en medio Para Blacklist También Uff Dios mío O sea Alguien me dice Que vamos a tener Historia En estos playoffs Y que Blacklist Está ahora mismo A punto Bueno, a punto no A ver Le queda mucho partido Realmente Le quedan torres Todavía Al equipo de Eco La diferencia De oro No es tanta Que es lo más importante Que os digo siempre El oro es lo más importante Pero Me cuesta creer Un 3 a 1 Por parte de Blacklist Me cuesta creérmelo Es que me cuesta creérmelo Porque después de que Después de que hemos estado Casi un año Desde El anterior Split No El anterior MSC Mundial MSC Mundial Y Y toda la liga Regular anterior Blacklist No la ha conseguido Ganar ninguna serie A Eco Y que hoy lo vaya a conseguir Justo para posicionarse En el clasificator En el quinto mundial De Mobile Legends Manda huevos Bueno Ojo La entrada de Edward Es muy buena Se quiere enchufar Con todo Vamos a ver Le pega un martillazo Cuidado 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 Con Sensui Cuidado Con Sensui Sanford se va a meter En la back Para intentar buscar A Ojef Que está Con poca vida Relativamente Se va a intentar Meter en la back Altissi Quiere golpear Se termina llevándolo Finalmente El equipo de Eco Lord para Eco Benito Metrayeta Que mete la metrayeta Por la espalda Me puede matar a Sensui También Termina matando a Sensui Doble kill Para Benito Espérate a Ojef Que casi le cortan El back Y van a matar También a Edward Triple kill Para Benito Metrayeta Triple kill Para el segundo Mejor jugador Del mundo Bajo mi punto De vista A día de hoy El primero Skyri Y bueno Eco se va Arriba en oro Y ahora sí que sí Bueno Cascos guardianes Que se compran Sensui Y Caltis Y a la vez Benito Metrayeta Benito Metrayeta El salvador De equipos Bueno Va a impactar Aquí Bueno En medio En medio Veremos Que hacen Ojito Acaban de matar A Ojef Caltis Y no se la esperaba Ojo que puede ser El 4 a 4 Se muere Caltis Y no sé ni cómo No sé qué coño ha pasado ahí Pero bueno El equipo de Eco Ya no tiene La frontlane De Caltis Y lo mejor es Echarse atrás Van a sacar Los minions La torreta De arriba 4 a 3 Y Eco Le da Una absoluta Vuelta De 180 grados A la situación Mira que lo comentaba Al principio De la partida Chicos Si va a haber Alguno que sea Muy relevante Va a ser Desde luego Very cutie Con esa carry En late Que es donde va A destacar Donde va a brillar Y tanto se ha brillado 3 a 0 De momento De hecho no ha sido Maniac Porque Se ha escapado ahí El otro pana Se escapó ahí El otro pana En la última jugada Si no era Maniac Para Para Benny Kitty Y por este motivo Chicos Para mi Este crack Es el segundo Mejor jugador Del mundo Hoy por hoy En Mobile Legends Por cierto Va con las botas Normales Ni siquiera va Con Con nada Ni con Reducción De De stun Nada De nada De nada De nada Bien Pero bueno No es la primera vez Que venimos Que vemos Mejor dicho A Benny Kitty Hacer esto De no comprarse las botas Va a llegar a late Se va a vender las botas Y se va a comprar El Windtalker O Hablador del Viento Me jugaría La punta del Leperiano Que va a hacer esto Benny Kitty Y bueno Lo veremos En caso de que consiga Suficiente oro Para hacerlo Bueno Roba ¿Se lo ha llevado? O Si se lo ha llevado Se lo ha llevado Se lo ha llevado Es que no se por qué Con el aura azul Que tenía alrededor Del O sea Del De lo otro El buff rojo No se ve ya Bueno 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 4300 de oro Que lleva Echo Por encima Del equipo De Blacklist International A ver Como lo aprovechan 18 segundos Para el próximo Lord Que ambos Equipos Estiramientos De espalda Que ambos Van a querer Pelear Ese Lord Que va a ser Decisivo Wuhan Que se acaba De pillar Sanji Vale Cuidado Cuidado con el slow push De arriba Echo Que el slow push Ese te puede castigar Ese slow push Puede castigar Ojito La entrada de Edward Sobre JP También levanta Lord Buenísima El Lord Acaba de provocar Que Edward Termine totalmente vendido Saca la última Mi Sanji Por lo cual Sensui No va a poder escapar Le va a perseguir Por la espalda A Ojem Que lo ha dejado Muy tocado Sanford Que se metía A la retaguardia Sanji Que le quiere perseguir Sanji Termina matando A Ojem Con el flicker Matan a Sanford Pero ahora Les van a chasear Ayayayayayay Blacklist Cagasteis Le va a perseguir BennyQT Le va a perseguir BennyQT A René No le va a poder Pillar Pero da igual Los minions Se acumulan En esa parte BennyQT Que lo único que tiene que hacer Es pushear al medio Sanji No le va a dejar escapar Sanji Se puede morir Cuidado Sanji Se puede morir Le mata Yue Finalmente Pero claro Al coste de que También se va a morir El Aparte Yue Igualmente va O sea El Faramis Va a revivir Muy rápido Se va a escapar Yue No me jodas No No se va a escapar Yue Es impensable Que se escape Yue Lo va a matar Ahí a putazos Bueno Le pega El platillo Volante Un básico Y un básico Venga Muerto Yue Vale El Lord Está por la parte De abajo Tiene que ir corriendo Caltis Y no le va a dar tiempo A hacerse el buff azul Que era lo que le daba Un mana constante Pero no lo va a hacer Va a hacer de tanque humano Casi sin mana A ver si lo consigue O con la primera Tira dos alentas primeras Cuidado La última Y que le venga Por ahí Perfecta JP A Edward Para que no pueda hacer nada Imparable Que va Very Cutie Con su quinta kill Se puede morir Sensui Se muere Sensui Tiene el revivir Va a revivir Pero le van a enganchar Sanji se muere Pero ojo La clavada Que le ha que pegado JP a oje Para que no pueda hacer nada Es brutal Very Cutie Que no tiene vida Ojito Que no puede terminar Echo Hostia Hostia Espérate Liada por parte de Echo Liada por parte de Echo Sanji Que va a revivir Matan a JP Liada por parte de Echo Liada por parte de Echo Liada por parte de Echo Vaya liada Se acaba de meter Echo Kaltisi Que va a tener que aguantar Junto con Sanji Van a intentar ya cerrar la partida Son dos contra cuatro Demasiado difícil Va a hacer esto De aguantar Va con la última Tiene que tirar la retribución Ganar tiempo No va a poder ganar tiempo Se acabó Tiene pinta De que va a ser partida Para Blacklist No tienen tirador Para aguantar esto Van a tirar con todo Al Nexo Es partida Para Blacklist 3 a 1 Elimina Blacklist Elimina Del upper bracket A Echo Contra todo pronóstico Vaya liada De Echo En el Nexo Vaya liada De Echo En el Nexo Vaya liada De Echo En el Nexo Que lo manda Que lo manda Directo Al lower bracket Como pasó En el split Pasado Dios Mío Pues bueno Blacklist Rompe su maldición Respecto A Echo Y después De casi Un año Por fin Consigue Vencer A su Nemesis Echo De una vez Por todas 3 a 1 Mira que lo decía Mira que mi pronóstico Era Echo 3 a 1 Blacklist Pues totalmente Lo contrario Sucede 3 a 1 De Blacklist A Echo El campeón mundial Es tumbado Por el Ex campeón mundial Y actual Subcampeón Del mundo Vaya 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 Locura Inesperada Bueno Echo Con humildad Acepta la derrota Se lanzan Y ven Y QT Diciendo Ay Dios mío Porque yo no puedo jugar con Kyrie Os imagináis un equipo de Kyrie y Ben y QT Juntos Yo creo que ese equipo ya sería Olvídate No lo para nadie Pero bueno Blacklist Se alza con la victoria Blacklist pasa la final Y solamente Un partido Separa Blacklist De volver a clasificar Nuevamente A un mundial Solo una partida Veremos quien le espera en la final Pero solo una partida Separa a Blacklist De volver A ir al mundial Solo una partida Y tenemos en cuenta De que Blacklist Ha empezado Estos playoff Por la parte baja De la tabla Contra todo pronóstico Así que bueno Se lo lleva el Tito Blacklist Se lo lleva el Tito Blacklist Se nota que se han preparado Muy bien los partidos Bastante bien Y nada Se terminan llevando el partido Contra todo pronóstico Joder Al mismo estoy flipando Es que no me lo esperaba Ni yo me lo esperaba siquiera Hacen historia Rompen su maldición Así que GG A Blacklist Y Echo Que tendrá su oportunidad De redimirse mañana En el lower bracket Por lo cual Nada más No olvidéis que hoy tenemos RSG Contra Bren Esports Que también va a ser Un partidazo De la puta Hostia RSG Contra Bren Esports Partidazo Nivel Dios Muy infravalorado También Porque seguramente Hoy todo el mundo Estaba con el Echo Blacklist Pero mucha gente Ha olvidado Que en la parte de abajo Tenemos RSG Contra Bren Que va a estar dura Así que bueno chicos Nada más Espero que os haya disfrutado mucho Ya sabéis Tenéis en la descripción del vídeo El canal de Discord Para la comunidad Para todos vosotros También tenéis Por ahí por abajo El recuadro rojo Para suscribiros En la campaña de YouTube Os aviseis En el canal Que se ha comido Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima